La explosión contra patrullas de la Policía Federal Un automóvil cargado de explosivos, un Ford Focus, según versiones de los testigos, se impactó contra las dos unidades de la Policía Federal, causando la muerte de un agente federal, un policía municipal y un rescatista. La Secretaría de Seguridad Pública Federal confirmó en principio que la explosión ocurrió tras el impacto del automóvil con dos unidades de la corporación, pero precisó que peritos trabajan para corroborar si quizá el vehículo transportaba granadas o si iba tripulado. La mañana de este viernes, el procurador general Arturo Chávez se apresuró de tener las versiones que confirman que se trató de un coche bomba, y dijo que quizá fueron granadas que les lanzaron, pese a las versiones de los testigos y las pintas que han aparecido por Ciudad Juárez. Un tronidazo como si fuera un transformador, nada más. Yo vivo ahí en la Jesús Zureta, pero nada más se oyó como un tronido de transformador. La Policía Federal señaló en un comunicado que Acosta Guerrero es el responsable de coordinar y operar secuestros y extorsiones, retenes y tráfico de droga en la zona centro de Ciudad Juárez. Pues nada, también como casi vivimos juntos, se oyó nada más la explosión, pues nada más. ¿Se sacaron la guerra? Sí, pues nada más vimos la patrulla y ya. El ataque ocurrió ayer en las avenidas 16 de Septiembre y Bolivia, en Ciudad Juárez. Gracias. 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 Gracias.